¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vivir en Ruta. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de la silla O-Tat. Una silla plegable que utilizamos nosotros para dar la vuelta al mundo en bicicleta y que la verdad es que para nosotros es un imprescindible para viajar. Viajar con una silla te puede dar muchas ventajas y puede hacer que tu viaje sea mucho más cómodo. Si quieres saber todas las ventajas que te ofrece esta silla y todas sus características, quédate hasta el final del vídeo. ¡Empezamos! Esta es una marca muy conocida de elementos y accesorios para camping. Tienen un modelo un poquito más pequeño que este, que es un poquito más ligero, pero nosotros nos decantamos por este porque para nosotros la comodidad que ganamos es un punto muy favorable. Empaquetada, veis que está ahora metida en su funda, empaquetada ocupa aproximadamente unos 45 centímetros de largo y unos 16 por 16 de ancho. Pesa aproximadamente 1,2 kilos, un poquito menos de 1,2 kilos. Una de las cosas muy buenas que tiene esta silla es que tiene muchísimos enganches por todas las partes que se pueden utilizar para poder enganchar la silla a la bicicleta o a la parrilla o a la moto. Solo con un par de mosquetones, con una cuerda, un poquito de cordino, la podéis enganchar en cualquier lugar. Casi no ocupa espacio. Otra de las cosas que me gustan ya solo antes de abrirla es que no está demasiado comprimida, no queda demasiado comprimida dentro de la bolsa, de tal manera que cuando la abrimos es muy sencillo poder sacarla sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Por aquí tenemos las varillas que son la estructura de la silla y por aquí tenemos la tela. Vamos a montarla para que veáis cómo se hace. Sacamos la estructura. Ya veréis que en menos de un minuto esta silla se monta. Es súper sencilla de utilizar, de montar y desmontar. Simplemente vamos dejando que se vayan montando todas las varillas. Tiene un sistema de cuadro, este cuadro de aquí está reforzado con acero por dentro y por fuera está reforzado de plástico y las demás varillas son de aluminio. Entonces metemos las varillas de aluminio dentro de los cuadros, dentro de las juntas y veremos que tenemos la parte más larga que sería la zona del respaldo. De esta manera ya tendríamos la estructura montada. Es una estructura muy robusta y aunque pueda parecer que por el montaje pueda ser endeble, para nada. Todas las partes de las varillas quedan perfectamente unidas entre sí y unidas a la zona reforzada con acero que es esta parte de aquí. Además tenemos la parte que toca al suelo, está reforzada con unos acoples de goma que además hacen que no se mueva la silla, no se desplace, no se deslice. Es muy estable, el tubo central es más gordito, tiene esto, no hay quien lo doble, ya os lo digo. Una de las cosas que ya os habréis fijado es que tiene el respaldo mucho más largo que la mayoría de sillas que hay en el mercado. Esto se debe a que es otro modelo que ha sacado esta compañía, la marca Outat, para hacerlo todavía más cómodo. Os voy a enseñar ahora cómo queda con la tela puesta. La tela es un tejido Oxford con malla transpirable en las zonas laterales del asiento. Es un tejido que se utiliza muchísimo en los accesorios y elementos para camping porque tiene una resistencia muy grande y muy resistente a la abrasión también. Y aquí nos encontramos con dos costuras muy bien reforzadas, que son estas de aquí, por donde tenemos que introducir el tubo. La parte inferior viene con una costura muy bien reforzada, muy bien cosida y otro soporte para que podamos aquí meter el otro tubo de la parte inferior de la silla. Muy bien, ¿cómo se monta? Pues cogemos la parte de arriba de la silla, la parte del ribete, lo empezamos a poner por dentro de la estructura. Ya estaría. Y ahora la siguiente. No os preocupéis si tenéis que hacer un pelín de fuerza con las varillas, no importa. Es como se tiene que montar. La estructura tiene que quedar tensa. Ahora ya estaría el respaldo. Entonces, una vez el respaldo está puesto, cogemos la parte inferior, la esquina inferior. Hacemos un poquito de fuerza para llegar a juntarlas y la juntamos. Juntamos el tubo con la costura. Y ya está. Ya estaría nuestra silla para camping. Esta silla es súper cómoda, muy ligera. Ya veis que la puedo mover con una mano. Tiene una forma diseñada específicamente para que estés muy cómodo. No es solo para trabajar, no es solo para comer, sino que también te puedes echar una siesta perfectamente. Viene además con esta almohadita de aquí para la zona del cuello. Ya veis que queda recogida toda la parte de la cadera, de la cintura, también de las lumbares. Queda perfectamente recogida. Esta silla es súper cómoda. Incluso esta forma que tiene aquí te sirve para apoyar los brazos. La compañía asegura que puede aguantar hasta 300 kilos. Si miráis en Amazon, que por aquí abajo en la cajita de información os dejaremos el enlace para que podáis ver esta silla como es, la mayoría de opiniones veréis que hay gente que la utiliza pesando más de 100 kilos y no han tenido ningún problema. Es mucho más cómoda que las otras que te vienen en el mercado que te llegan hasta aquí, que lo que no te permitirían sería apoyar la cabeza. Llevar una silla contigo y poder montarla en un minuto en cualquier parte del mundo te puede hacer sentir como si estuvieras en tu casa, te puede permitir trabajar a gusto, te puede permitir cocinar a gusto y la verdad es que para nosotros es un elemento que no podría faltar en nuestro viaje. Además no es una silla demasiado cara para las prestaciones que nos da. Si la comparamos con otras marcas del mercado, es una marca bastante accesible. Si se me estropeara, que no creo que se me estropee porque creo que es una silla que me va a durar para siempre, la volveré a comprar con los ojos cerrados. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad para vosotros. Dejadme vuestro comentario aquí abajo en YouTube diciendo que silla utilizáis vosotros o que os parece la nuestra. Si te ha gustado el vídeo, danos un like, suscríbete a nuestro canal para seguir más tips viajeros como este y para no perderte nuestra aventura de la vuelta al mundo en bicicleta. Pues nada, nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Yo me quedo aquí echando una siesta, ya sabéis, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!